Este amor, apasionado, anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Se quiere Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver 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 Y me muero por volver